Consentimiento para ti, mamá Tú tienes, tú tienes, tú tienes La sonrisa que me vio nacer Y los brazos donde cobije mi infancia Llevas, llevas, llevas En tu vientre parte de mi ser Y en tus ojos el amanecer de tu hijo Madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo Mi voz se quebrará fundida por el llanto En una lágrima que una nuestras vidas De amor, 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 amor de nuestras vidas De amor, 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 amor de cada día Y este es su grupo Maravilla Caminas, caminas Con tu pelo encanecido y gris Tu piel marchita un poco más que ayer Más tienes, tienes La ternura cifra flor de piel Y los brazos donde cobijan a tu hijo Madre, mi pecho Madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo Mi voz se quebrará fundida por el llanto En una lágrima que una nuestras vidas De amor, 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 amor que una nuestras vidas De amor, 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 amor de cada día De amor, 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 amor de cada día Mamá, te quiero Revilla Records La marca de los éxitos